Arguello afirmó ante la Corte Internacional de Justicia que en el caso de una delimitación marítima, el resultado tiene que ser equitativo para las dos partes, refiriéndose al conflicto que sostienen Nicaragua y Costa Rica. El alto tribunal de Naciones Unidas vivió el martes la segunda jornada de vistas orales por el caso de delimitación territorial y marítima entre Nicaragua y Costa Rica, el cual busca fijar de una manera estable las fronteras entre ambos países. Durante la segunda jornada del juicio en la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Holanda, el representante costarricense Marcelo Cohen sostuvo que Nicaragua invita a la Corte a reinventar la geografía al difuminar la península de Nicoya en los mapas de sus alegatos escritos, de tal manera que ésta parecía desaparecer en el Océano Pacífico. El objetivo de Nicaragua, según Costa Rica, sería que los jueces no tengan ese territorio costarricense en cuenta a la hora de trazar la frontera marítima en el Pacífico, otorgándole así más kilómetros cuadrados de mar. Arguello no se sintió sorprendido por los argumentos orales de Costa Rica que tuvieron lugar entre el lunes y el martes de esta semana y dijo que lo escuchado estaba ya expresado básicamente en los alegatos escritos que habían presentado, por lo que no representa ninguna sorpresa.